Música No hay novedad con los cadetes de Linares, la tonalidad original de este tema es la bemol Música Pero a petición de la persona que me hizo este encargo, nosotros lo vamos a tocar en la tonalidad de la mayor Música Así que será muy importante que domines esta escala antes de aprender esta canción Vamos a iniciar con una sexta con la nota de mi y la nota de do sostenido Música Aquí es importante utilizar el dedo 1 y el dedo 4 Música Música Y la razón es la siguiente, porque la nota de mi no se va a dejar de tocar Música Y las notas que van a cambiar son las notas que vamos a tocar con estos mismos dedos Para que se comprenda Música Música Va de nuevo un poco más lento Música 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 Todas las notas que estamos utilizando pertenecen a la escala de la mayor Así que no debería de haber pierde Terminando de tocar esta parte Música 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 Colocamos el dedo 1 en la nota de la Música 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 Una vez más, observen bien la digitación Música Música Dedo 3 en sol Dedo 2 en fa sostenido Dedo 1 en re Dedo 1 en re Y luego acompañamos con la sexta con fa sostenido y re Música Continuamos Música 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 Si y Re Una vez más Esto es rápido Repetimos más lento Por si se pierden en esta parte Ya que esto Rápido debe sonar Una vez más Y para salir Rápido 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 ¡Gracias!